Había un cine en la otra calle y cuando salían a las 10 del cine venían esmayados a comprar, para calar fritos. ¿Comiste bien ahí, papi? ¿A dónde? Sí, comí bastante. ¿Ah, va bien? ¿Quieres ver una novela o algo? No, no. ¿Quieres ver la televisión o lo que tú quieras? Quiero ver mucho una novela. No. Si quieres descansar, está bien. Puedes descansar aquí o lo que quieras. Dos, cuatro, cinco y seis en la noche buscando a Cuca por aquí. Yo no jodo con nadie, mami, llora por mí. Bendiciones por la calle, no puedo sin ti. Mi abuelita, doña Cuquita, con la sonrisa, morenita bonita. La familia es cajera con la doña Cuca. En el cielo, compañuelo, en el sol, me busca. Mi abuelita, Dios la bendiga. Santa bendita, ella brilla por la venida. Yo no creo en nadie, pero creo en ti. Me algo soldo, bro, solo no puedo creer. Mi abuelita. Street justice, saco revolver. A hundred deep in the street. Pedro, we spin my own, hombre. Me enseñaste de lo bueno. Cocinamos como jico. Yo te guayo la verdura y después te limpio el piso. Yo no lloro por nadie, pero lloro por ti. El ajo en las lágrimas no quiero vivir. Mi abuelita, con la venita. Por la mañanita, yo lo que quería, la cubita. Mira, bro, street, campo y barro. No matter what the business, be the boss. Mami dijo, olvídalo. Te recuerdo, te respeto. Mi corazón es tuya. Esta familia loca, necesito a tu ayuda. Y bombo. Johnny Cannon, bro, no habla inglés. Ibarín, too extreme. On the streets, he's a threat. Abuelita, no te olvida que te quiero mucho. Hard-headed, God said it. Celebro duro. Me criaste con abuelo. Forte my place en la sala. Open up the gates of heaven while she's making her entrada. Yo no lloro por nadie, pero lloro por ti. El amo en las lágrimas, no quiero vivir. Mi abuelita, con la venita. Por la mañanita, yo lo que quería, la durita. No no jugo con nadie, mami, llora por mí. Bendiciones por la calle, no puedo sin ti. Mi abuelita, Doña Cujita. Con la sonrisa, morenita bonita. Doña Cujame, nene pañuelo, pa pelo, abuelo. Hago el troco de palo y para tira, tíralo. Death, pain, no pídalo. There's one set of four prints in the sand. Abuelo, dígalo, por fin, yo lloro. Véralo con más ojos, se ve todo rojo. Qué bueno la vida, pero todavía. Qué cara tú miras, qué portas tú tiras. No me digas mentiras. Ojo, familia, son malos. So what you crying for? Yo no lloro por nadie, pero lloro por ti. El amo en las lágrimas, no quiero vivir. Mi abuelita, con la venita. Por la mañanita, yo lo que quería, la jurita. No me jugo con nadie, mami, llora por mí. Bendiciones por la calle, no puedo sentir. Mi abuelita, Doña Cujita. Con la sonrisa, morenita bonita. Las huellas del señor. Una noche un hombre soñaba que caminaba por la playa en compañía del señor. Con su mente pasaban escenas de su vida y en cada escena veía sus sueños. Solamente esto sucedió siempre y cuando se encontraba todo el señor. Perturbado por esto le preguntó al señor. Señor mío, cuando decidí seguirte, tú me prometiste estar sin caminar. Pero he notado cuando me encuentro agobiado por los pesares de la vida he visto mis sueños. Solamente porque me abandonas cuando más te necesito. Él le contestó. Hijo mío, mi querido hijo. Sabes que te quiero y que nunca te abandono. Las huellas que has visto fueron mías porque te llevaba en mis frases. Decide ser de santa palabra, señora. Gloria a Dios. Y compra carne de je, molida, y la prepara y le echa un poquito a la masa. Echa un bolche de masa y ahí echa carne. Y lo hace como una bola. De poro frío. Está bueno. ¿Por qué nunca me haciste acapulia para mí? ¿Qué pasó? No me acuerdo con nadie, mami, hora por mí. Bendiciones por la calle. No puedo sin ti. Mi abuelita. Doña Cujita. Por la sonrisa. Morenita bonita. ¡A ver!